¿Creería posible ver obras de arte del tamaño de una fracción de milímetro? En Rusia ya es una realidad. Gracias a un microscopio y a un pulso firme, el artista Vladimir Anishkin ha creado las obras de arte más pequeñas del mundo. Descubramoslas en el siguiente reportaje. El artista ruso Vladimir Anishkin es un maestro creando obras tan pequeñas que no pueden ser admiradas a simple vista. Este pájaro es tan pequeño que solo puede ser apreciado gracias a un potente telescopio. Pese a sus proporciones tan minúsculas, Anishkin consigue captar todos los detalles del motivo. Sus herramientas, huesos de fruta, arroz, pelo, pigmentos de color e incluso partículas de polvo, así como minas de lápiz. Las minas de lapicero son muy pequeñas, de medio milímetro. Son muy frágiles y los movimientos deben ser microscópicos para evitar cortes, pero sobre todo para evitar que se rompan. Anishkin creó su primera microminiatura en 1998. Era una felicitación navideña en un grano de arroz para su madre. Desde entonces ha elaborado cientos de sofisticadas miniaturas, cuyos tamaños se miden en micrones. La microminiatura es un género artístico muy raro. Es muy particular debido a su dificultad, es lo característico de este género. Debido a su complejidad, solo hay 11 maestros que hayan dominado este estilo. La creación de una obra de este estilo suele durar varias semanas o incluso meses. El primer paso es la idea, tras lo cual viene la elección del material y por último, la elaboración meticulosa. La meta de Anishkin era crear la microminiatura más pequeña del mundo. Y por fin lo ha logrado. He logrado hacer las monedas microscópicas más pequeñas. He hecho cuatro tipos. Con esta moneda del sembrador dorado logré entrar en el libro Guinness de los récords. Inspirado por esta moneda, hice tres más. Un dólar Morgan, un rublo y un cherbonetz de Nicolás II. El dólar Morgan fue el más difícil de hacer por la complejidad de los detalles de la cabeza y el águila. El rublo y el cherbonetz de Nicolás II también fueron difíciles de hacer por el sello pequeño que tiene. El diámetro de estas monedas es de 3 milímetros. Estas son las copias de monedas más pequeñas del mundo. La mayoría de las obras de Anishkin se encuentran en el Museo de Miniaturas Zurdo Ruso de San Petersburgo y en colecciones privadas alrededor del mundo. CGTN, en español.